Por todas estas razones que le dije anteriormente, yo llamo esta presentación o esta conversación una sospecha convertida en hipótesis. ¿Cuál es la sospecha? Que ese fenómeno llamado curso de herida sea algo importante realmente. Esa es la sospecha. Y con ese espíritu se empezó a indagar. Yo he llegado a esta conclusión. La cursilería es una de las impresiones más claras de atraso, ignorancia y reacción de la cultura de un pueblo. Es gravísimo. Es realmente gravísimo. A mí me asusta cuando lo digo porque es como exagerado. Pero bueno, ya que estamos hablando de cursilería podemos exagerar también. ¿Qué pasa con los cursos? ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? No lo habíamos enseñado, pues esto suena muy bien. Es solamente un problema de bueno o buen gusto. Esas son las cosas que vamos a tratar de discutir al bien. ¿Qué dice el diccionario? Dice, bueno, es algo religado, amaneado, afectado, presuntuoso, religioso, ostentoso, religioso, es no, religioso, redicho y super esfero. Yo nunca había visto esa palabra, siempre me acuerdo a nadie, ¿verdad? Pero es muy buena, superferolítico, me parece un fusto. Y es primo hermano, análogo, lejano, no sé, sinónimo, europeo, del fenómeno Kish, también, ¿no? Con alguna, por supuesto, diferencia de distancia cultural, pero es así. El Kishio es una palabra interesante porque es una palabra de origen alemán que viene de un vocablo cultivo, Kishio. No sé si se pronuncia así. El significado es de la gente que reparaba muebles viejos y los vendía como nuevos. Entonces parece que de ahí viene el término Kishio, ¿no? Eso es como una referencia, digamos, un poco. Con los cursos se usa lo mismo que el arte. Todo el mundo habla de él, de un abogado de arte, de una expresión artística, lo critica, lo admira, pero nadie lo define. Lo definen los críticos, los historiadores del arte, los estéticos, pero según nuestro amigo Humberto Eco, es tan difícil definirlo que necesitamos de expertos, como que si no, porque es un paradigma para eso. Y con los cursos se pasa un poco lo mismo. Muchas de sus expresiones están muy ligadas al problema estético y al estilo. Tenemos algunas referencias acerca de los cursos, ¿no? Siempre el modo de hablar de la gente, el comportamiento, cómo se viste, objetos, cómo combinan ciertos colores. Y siempre es una referencia. Siempre es una referencia a una persona, a un dicho, a una cosa, a un objeto. Pero seguimos sin definirlo. Sin embargo, el concepto es muy vano y siempre es comparativo. Salvo esas definiciones del diccionario que son todos adjetivos, pero uno dice muy hermosos. ¿Se necesita? Este, a ver, vamos a hacer un día que se me estudió probar. ¿Qué otra cosa se nos ocurre? Bueno, vamos a hacerle la vida fácil. Como tengo tiempo haciendo esto, yo tengo ya una colección de las cosas que dicen. Entonces dicen, romanticismo, lo romántico. No confundirlo, por favor, con el era romántico, con el periodo romántico. Pero la gente, después hablaremos de eso, de por qué lo identificamos. Bueno, romanticismo, rosado. No pena, no pena, lo ridículo, es exagerado, pasado de moda, adlocorado, veloso, es redundante. Mal combinado, eso es un aspecto importante, fuera de contexto, es temporario, que está relacionado con pasada de moda. Bueno, eso es lo que la gente dice, veloso, ordinario, en el sentido vulgar, que también me aparece. Creo que hay uno, y exacerba el sentimiento, la parte afectiva. Eso me ha permitido, o nos ha permitido hacer una lista más o menos común, con personas, hechos y objetos cursos, que es la que viene a continuación. Entonces, exagerado, fuera de contexto, ridículo, es un cliché, está pasando de moda normalmente. Este aspecto es bien importante, ignorancia, y esto va en dos sentidos. La persona cursos ignora que es cursos, y la persona que confunde a un objeto cursos con arte, ignora que ese objeto, no es un objeto de arte. O sea, la ignorancia es clara, es redundante, o sea, no se cansa, es una cosa repetitiva. Siempre es un reflejo falso de la realidad. Bueno, porque como lo hemos dicho, es una exageración, y tiene otros condimentos. Esto es peligrosísimo, se considera arte, y se busca el efecto de emoción en arte. Creer que la emoción, que la emoción, solo y exclusivamente la emoción, radica en fenómeno estético. Y, por supuesto, que la emoción es parte de cualquier experiencia estética, o función estética, pero considerar que es lo más importante, y que es todo, este... Hay un señor, porque esto está muy fragmentado también, yo no soy ni metodólogo ni investigador ni nada de esas cosas, y eso me da la libertad de romper cosas de metodología. Este señor, que ya murió, se llamaba Bina, creo que era polaco, pero vivió mucho tiempo en Brasil. Sí, él tiene una obra, pero a mí me cayó, alguien me regaló, porque cuando sabía, supo que estaba investigando estas cosas, un artículo que él escribió ahí en esa revista, Letras, sobre el concepto lineal de la historia, y me ha servido para algunas cosas. Él dice que el modelo cultural tradicional, de la historia, la persona, por ser vivo, adquiere información, además de la genética, adquiere información atrás de la estructura y tiene la misma información genética. Él establece unas cosas que nos van a ayudar a este análisis que estamos tratando de hacer. Vamos a decir que transmisión es igual a comunicación, vamos a decir que memoria es igual a cultura, y vamos a establecer que archivo es la historia. Esto ahorita no tiene mucho sentido, vamos a ir banando en la medida que desarrollemos la idea. En este mismo orden de cosas, vamos a establecer que informar es llenar de contenido. Llenar de contenido es una idea, llenar de contenido es un objeto, estoy informando el objeto o la idea. Comunicar es transmitir ese contenido. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo voy a la playa, caminando por la playa. Y eso es lo que veo, todavía no. Y veo ese piedra. Ahora sí. Esa piedra, vamos a empezar a llamarla para efectos del análisis que queremos hacer.